Me viste crecer un día con tus costumbres puebleras El canto que vos me diste prendió en una chacarera Y llévame este mensaje hasta por tierra olvidada Con soles que me va dando mi guitarra enamorada Hoy huyo en el alma al robo en las tardes de verano Entre mates y ni gana soy a su alegre canto Cuando recuerdo a mi viejo nunca te podré olvidar Llevando tu chacarera por el mundo he de cantar